En este ejercicio se nos pide que calculemos de cuántas maneras podemos extrayendo 5 bolas a la vez de una urna que contiene 8 bolas blancas y 6 bolas rojas de cuántas maneras podemos obtener entre todas las posibilidades 2 bolas rojas y 3 bolas blancas Vamos a representar aquí el contenido de la urna para que no se nos olviden los datos y aquí tenemos 8 bolas blancas y 6 bolas rojas Extraemos pues 5 bolas a la vez Lo cual quiere decir que es lo mismo que extraer una a una sin reemplazamiento sin reemplazar las bolas que vamos sacando antes de sacar, extraer las que van quedando para hacer el grupo de 5 Bueno, de acuerdo con estas condiciones el problema es un problema de combinaciones puesto que no importa el orden y por lo tanto problema de combinaciones ordinarias ordinarias puesto que no importa el orden Así, entonces vamos a calcular primero de cuántas maneras podemos extraer las bolas blancas como hay un total de 8 bolas blancas y tenemos que extraer 3 bolas en el grupo de 5 Bueno, pues vamos a calcular ese número combinatorio 8 entre 3 Luego, fijado ese número haremos algo parecido con las bolas rojas como hay 6 bolas rojas y nos interesa las maneras de tomarlas de 2 en 2 de 2 en 2 bolas 2 bolas rojas 2 bolas rojas y esto es el 3 ese 3 de ahí 3 bolas blancas 2 bolas rojas pues vamos a calcular el total aplicando el principio de independencia de elección de los pasos 1 y 2 y por lo tanto multiplicamos ambos números combinatorios con lo cual nos queda que esto es igual calculando 8 factorial partido por 3 factorial y por 5 factorial y por 6 factorial partido por 2 factorial y por 4 factorial haciendo los cálculos lo podemos hacer con la calculadora mucho más rápidamente que simplificando nos queda que esto representa 840 posibilidades se puede extraer es decir, se puede extraer 2 bolas rojas y 3 bolas blancas extrayendo 5 bolas sin reemplazamiento a medida que las vamos sacando de una urna que contiene 8 bolas blancas y 6 bolas rojas de 840 maneras posibles